Hola, os doy la bienvenida al vídeo final del módulo 3, alfabetización para la salud en la adolescencia. Parece que hay un acuerdo en que la adolescencia es la etapa diana para trabajar los aspectos de alfabetización para la salud, especialmente para evitar conductas de riesgo, pero no solo eso, sino porque es el momento en que le pedimos al adolescente, a diferencia del niño y de la niña, que sea responsable de su salud y se empieza a tomar conciencia de que eso va a ser algo que va a durar toda la vida. Así pues en este módulo hemos tenido la oportunidad de trabajar con dos personas, con dos invitados. El primero de ellos ha sido Montserrat Martínez, ella es psicóloga clínica, investigadora y trabaja como directora responsable del Departamento Infantojuvenil del Centro Oeste de Barcelona. Con ella hemos aprendido algunas cosas, la primera de todas, que los adolescentes están interesados no solo en su salud, sino en la salud de las personas de su entorno. Ese ha sido un primer aprendizaje que hemos hecho. Un segundo aprendizaje que lo teníamos más o menos claro y es la idea de que las TIC están en las manos, en la vida de los adolescentes, ciertamente es así, entonces si esto es así, debemos utilizarlo para la alfabetización para la salud. Es decir, utilizar aplicaciones, utilizar mensajería, utilizar la inmediatez que nos da esta tecnología para realizar nuestras actividades. Otro aspecto que ella nos ha señalado, de forma muy clara y de forma insistente, ha sido la necesidad de educar en el pensamiento crítico. Para valorar la información, para tomar decisiones y para usarla, porque en definitiva es lo que nos interesa, usar la información para cuidar la salud, esa sería la idea. Este ha sido hasta aquí el primer vídeo. El segundo vídeo ha sido con Juan José Gil, él es el responsable del proyecto SpiceJoba.net, es enfermero y con él hemos aprendido también varias cosas. La primera de todas, es importante trabajar las emociones, efectivamente él trabaja desde la alfabetización para la salud mental, pero en cualquier caso ha hecho gran hincapié en las emociones y las emociones desde la normalidad, es decir, no hablar de depresión o no hablar tanto de depresión, sino de estado de ánimo a veces, o no hablar tanto de ansiedad, sino de miedos, de alguna manera lo que nos estaba diciendo es si quieres alfabetizar, acércate a la normalidad de los adolescentes, a lo que ellos ven en la vida diaria y sobre todo evita, rompe, disminuye los miedos de los adolescentes. De esa manera te los acercarás y de esa manera puedas hacer mejor tu trabajo de alfabetización para la salud. Eso yo creo que ha sido uno de los aprendizajes básicos de la conversación con Juan José. Otro de los aspectos que hemos podido comentar con él ha sido la importancia de trabajar cómo se accede a la información sobre salud y sobre todo cómo pedir ayuda, trabajar el cómo y el cuándo pedir ayuda con los adolescentes y con las personas de su entorno. Una vez recogidas las ideas que hemos trabajado con nuestros expertos, con nuestros invitados, vamos a ver con qué ideas nos quedamos en nuestras mochilas y nos llevamos para casa. Vamos a ello. La primera idea es imprescindible que tengamos en cuenta las características de los adolescentes, cómo son los adolescentes, para realizar, para diseñar actividades de alfabetización para la salud. ¿Y cuáles serían esas características que deberíamos tener en cuenta? Seguro que muchísimas, pero si destacamos alguna, los aspectos cognitivos, por ejemplo. Los adolescentes son capaces de tener un pensamiento abstracto, de rumiar, de pensar continuamente en las mismas ideas y eso hace que formulen hipótesis, que piensen, que vayan más allá, incluso cosas que ellos se imaginan con lo que van creando información que a veces no es veraz. Es decir, pueden estar creando bulos de salud, ideas de salud o de enfermedad que no son del todo ciertas. Tengamos eso en cuenta, por favor, sobre todo para saber que tenemos que desmentir bulos y a veces dudas sobre salud y sobre todo para dar información clara, que no dé lugar a la rumiación, que no dé lugar a la creación de mentiras o de ideas erróneas. Esa sería una de las primeras ideas. Otro de los aspectos importantes sería la carga afectiva, tener en cuenta la carga afectiva de todos los mensajes que damos sobre salud. Es decir, los adolescentes se fijan mucho en los aspectos afectivos, se quedan atrapados incluso a veces demasiado, pero podemos aprovechar eso, tenerlo en cuenta para transmitir mensajes que estén cargados afectivamente y atraerlos. Y para conjugar los aspectos y las cargas afectivas positivas y negativas para contrabalancear. No se van a quedar los adolescentes solo con la carga positiva, sino que también van a querer ver el lado negativo de las cosas, críticamente, como decíamos antes, porque quieren valorar y quieren tener su propia idea. Y eso de la propia idea me lleva a la idea de la personalización. Los adolescentes tienen su fábula personal, quieren ser el centro de atención de alguna manera, de hecho se lo creen, que son el centro de atención, que todo los está mirando, por eso tienen esa preocupación por la imagen, aparte de que vaya cambiando su cuerpo, pero tienen esa preocupación porque creen realmente que son el centro de atención de las miradas y de las ideas, de las charlas, de las personas de su entorno. Entonces, vinculado con esto, la idea de la personalización de los mensajes, la idea de la personalización de la atención, del acompañamiento, del cuidado de las personas que tenemos o que tienen a su alrededor. Los adultos tenemos que acompañarlos a ellos de forma personalizada, no de forma genérica, sino a cada uno de ellos dándole aquello que necesita. Otro aspecto clave, y todos nos habremos dado cuenta de esto, es la necesidad de las respuestas rápidas, de las respuestas inmediatas, cortas, directas, que requieren los adolescentes. Esto es por una necesidad de la recompensa directa. Eso los neurólogos nos lo pueden explicar fácilmente, pero es simplemente un mecanismo de recompensa. La idea, si esto es así, si existe realmente esta necesidad de recompensa rápida, ya lo sabemos, pues no podemos demorar nuestras respuestas ante una duda, ante la formulación de una duda, ante una preocupación, sino que tenemos que dar esa información de forma rápida, de forma clara, de forma directa, para poder realmente satisfacer esa necesidad del adolescente. Otro aspecto importante es la importancia del grupo de iguales, de los iguales, de los modelos también, de las personas que están alrededor de los adolescentes. A los adolescentes les importa mucho quienes tienen a su alrededor. Tienen la capacidad de empatizar claramente, porque intentan buscar modelos para construirse y reconstruirse claramente. De hecho, les estamos pidiendo que hagan esto en la adolescencia, que acaben de ser personas mayores, que se hagan mayores. Pues si esto es así, ellos lo hacen, claramente. Entonces, buscan modelos en los que mirarse, en los que contrastarse. Entonces, utilicemos también esta idea de los modelos de salud, de personas, de testimonios, en primera persona, que puedan explicarnos cuál ha sido su viaje, cuál ha sido su viaje a través de la salud o de la enfermedad en su vida cotidiana. Pero incluso podemos hacerlo al revés, que los mismos adolescentes puedan ser testimonios para otros adolescentes, o incluso para niños. Esto podría ser otra idea para utilizar en nuestras actividades de alfabetización para la salud. Y ello entroncaría con la idea del ser protagonista de la agencia. ¿Recordáis en el módulo de la infancia que hablamos de la capacidad de los niños de ser agentes de alfabetización para la salud? Pues aquí sería lo mismo, los adolescentes también podrían serlo. Y además es que estarían encantados de hacerlo, os lo aseguro. Y finalmente, la alfabetización para la salud no solo debe dirigirse al adolescente propiamente, sino también a las personas que tienen su entorno. A los educadores, es decir, a la familia o a los profesores, pero también a los otros adolescentes que están en el entorno de la persona. Y bueno, pues lo dejamos aquí. No os olvidéis de utilizar nuestro hashtag, alfabetSaludWalk, para seguir completando nuestro libro colaborativo. Muchas gracias. 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 Gracias.